Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, estamos con el video de Parkour y platanitos, bienvenidos hoy por fin a un nuevo mapilla de Parkour aquí en Minecraft 1.10 y como siempre, no me encuentro solo aquí, sino que estamos con el mejor Steve de todos los Parkour que se está intentando suicidar, pero no puede, el señor... ¡A que mola cuando te dejan sordo! ¡Dios mío! Nacho, tío, está... La gente ahora mismo es lo que voy a tener que gritar, maldita cabra que me ha dejado sordo, etcétera, etcétera, etcétera. Tranqui, si ya les dejaste tus sordos, MASSI, como a mí, no te preocupes. Yo pongo aquí el tema de subir el sonido poco a poco cuando sale la pontea en negro y tal, o sea... No, no, compañero, bueno, a ver, estamos aquí en un nuevo mapilla de Parkour llamado Freestyle Parkour, aquí tenemos al Nyan Cat. Y bueno, Ignacio, antes de comenzar con este nuevo mapilla, me gustaría que pusieras un reto de likes para seguir con este mapa, si no lo terminamos, o para subir más Parkour, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, escúchate, escúchate! ¡Cinco mil likes! ¿A dónde estás mirando? ¡Cinco mil! El tío mirando para arriba, ¿a quién miras? ¡Que me mires! ¡Cinco mil likes! Venga, va, no, no vamos a llegar a cinco mil, no, no, es que no... Que sí, vale, pues dos mil. Bueno, no, bueno, pues dos mil, cinco mil... No, venga, aquí quedamos. Si llegamos a cinco mil likes en el siguiente vídeo haré un castigo, por así decirlo, que me pondréis abajo en los comentarios. Venga, pipa. Venga, va. Me las juego. Yo lo veo. Venga, Nacho, oye, que te he quedado tú también, ¿eh? Ah, vale. Dale, dale, primo. Pero... Vale, te pega también, anda, te pega también, porque no... Te pega, we the thunder, my magic. ¡Hola! Hola, vale. Fase uno, lo básico de lo básico. ¡Dang Daniel! ¡Paki, aquí, we the basic jumps! Esto es una coña de lo de Dan Daniel, tío. ¡Oh, qué parkour tan difícil! Esto mola, ¿eh? Este tiene el pinto de que va a estar guay, ¿eh? O, just spring rainbows, therefore, this was very good. Vale, esto es básicamente un saltito de parkour de estos troles. Pero, oye, Nacho, tío, que esto no es un parkour de nosotros, tío. Aquí falta algo, compañero. O sea... Ya sé lo que falta, pero... ¿Qué falta? Vamos a ver qué falta. ¿Qué falta? Que va a faltar más, ¿eh? ¿Qué falta? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Eh! Y me caigo yo, tío. ¡No, no, no! ¡Maldito tro... Eso te pasa por trolearme, papu. ¡No! ¡Vac! ¡Ah, primo, te caíste! Vale, corre, 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 corre. ¡Cáete! ¿Qué haces, tío? ¡Mongol, tío! ¡Mongol! ¡Ya me lo pasé! ¡Y tú no! ¡Venga, eso no! ¡Nacho, cabeza parkour! ¿Qué te pasa, cabeza nalga? Hace un montón de tiempo, chicos, que no grabamos un mapa de parkour. ¿Cuánto puede hacer, Nacho? ¡No, Masi! ¡Pero que acababa de subir! Ahora subir otra vez. ¿Cuánto tiempo hacía, Nacho, que no grabamos un mapa de parkour? Yo creo que desde julio, desde antes de irme a la telepeño de vacaciones, no grabamos ningún mapa de parkour. ¡Que vuelva a spawnar ahí, mongolos! ¡Que no me cuentes tu vida! ¡Ah! Y hacía tanto tiempo, tío, que tenía ganas de grabar un mapilla. Y como, tío, la gente me estaba pidiendo variedad, pues digo, ¿qué mejor variedad que un mapilla de parkour? ¡Nacho, no me tires, no me tires! ¡Qué mejor variedad que me hay! ¡Mira, mira la canción de I Believe I Can Fly de R. Kelly! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate. A ver, ¿cuál de los dos saltos es el bueno? Creo, Nacho, que el de abajo es el de antes, ¿sabes? O sea, es que si... ¡No, no, no! Es que, de hecho, si caes abajo vas a volver a tener que hacer todos los mapas. Porque es el parkour de antes, ¿sabes? O sea, que no pilles el parkour ese por nada. I believe I can fly ¡Oh! ¡No! 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 Aunque sea lo último que haga Aunque sea lo último que haga, eso por trolearme Venga, tonto Maldito troll, que ahora no llego al salto ese, ¿eh? ¡Eh! Vale, sí, sí llego ¡Eh! ¿Qué cabrón es, tío? Este es complicado ¿Lol, y esto? Vale, que es que mirad la lana que está detrás del bloque este Malditos troles, tío Adivina dónde está el bloque ¡Uh! ¿Pero qué haces, mongolo? ¡Voy a... ¡Aquí te lo has pasado y vas a venir a trolearme, ¿no? O sea... ¡No! ¡Pero maldito! ¡Que me dejes! ¿Eso sabes por qué te pasa? Porque tú viniste a trolearme a mí ¡Que me dejes en paz! ¡Eh! ¡No! ¡Pero deja de trolearme, maldito! ¡No quiero, Messi! Ahí viene, tío ¡Nacho, que llegué! Vale, aquí estoy A ver, ¿cómo salto? Creo que tengo que saltar de aquí hasta... ¿Cómo? ¿Cómo saltas aquí, compi? ¿Tienes que ir hasta aquí? Así ¡Eh! ¿Tengo el autosalto o qué coño pasa aquí? No, tío ¿Cómo? Ah, vale, por aquí ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que me lo pasaste que tú, compañero! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! No trolen a estas lianas, que las lianas son un porculo tremendo, ¿eh, Messi? ¡Nacho! ¡Masi, no! ¡Lianas, no! ¡Nacho! ¡Masi, que no! ¡Lianas, no! ¡Repito! ¡Eh! ¡Masi, no! ¡Eh! Pero que ya habías pasado por el chip point ¿Para qué me tira? ¡Mongolo! ¡Oh, my God! ¡Qué épico, ¿no? En verdad está divertido, está gracioso Pero no estamos leyendo los carteles, tío ¿Qué pone aquí? Stage 8, cake Nia, 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 you can eat the cake Es lo que nos dice Pero Nacho, espérate, maldito troll Que yo me he quedado atrás mirando el cartel Maldito troll de caca ¡Aguanta ahí! ¡No! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No! Caramazorca El tío no me da y luego pasa de largo, tío Nacho, carabobo, déjame en paz, tío Deja de trolearme A ver, quiero pasarme El maldito parkour de tarta Deja de tocarme el plato, no, tío Mira, me salta hasta los saltos Da igual, o sea, yo aquí me lo paso Easy, tete Míralo ahí arriba Vale, vale, bien Bien, ya puedo llegar Me cago en su prima ¿Qué pasa? El burro por tu casa ¿El salto es chungo o qué? No es que sea chungo, es que es lo siguiente Ah, vale, que tienes que meterte ¡Eh! Vale, Nacho, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Vamos a meternos, ¿vale? O sea, en plan Tengo una idea Oh, oh Lo he visto ¿Cómo lo has hecho? Sí, sí ¿Cómo lo has hecho? Salté, salté y shifté No sé, salté Pegué el saltito Y luego shifté O sea, el saltito suave Sin sprintar desde el borde Y luego apreté rápido Eso, hice eso, hice eso ¡Pero yo me he caído! Pero tú eres negro, espérate A ver, a ver, a ver, a ver Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Pero no sigas haciendo parkour Hijo de fruta Espérate ¡Oh! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Sum! Daniel Nacho Cabeza a mesa Vamos allá ¡Que me calles! ¡Otra vez! ¡Que me ha quedado frenado! Genial Tío, que iba a saltar Y me ha frenado el personaje ¿Qué es esto? Él es muy hueño ¡Ah! Estoy aquí, Nacho Hola, Nacho Muérete Adiós, Nacho Venga, hasta luego Pringao Aquí ya te lo habías pasado Era broma ¡Nacho, era broma! ¡Noooo! ¿Eso es como se llama? Instant karma, chaval Este nivel es complicado, amigo No me tires, por favor Let it go Nacho Tranquilo, compañero Ah, vale Que este es de hielo Mi parkour favorito Frozen Que pone aquí Frozen, the movie Ah, vale Pues, haremos un muñeco De nieve, entonces Do you want to be like no man Ahora, ahora Es requerido que cantes Let it go Venga, Nacho 3, 2, 1 Ya Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go ¡Toma, chaval! Toma, 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 toma ¡Me lo he pasado, me 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 da igual, me da igual, ahí está Trampolín, bota, bota, hay que botar, vale, pues venga Oh, Dios, esto me recuerda a un parkour Esto me recuerda a un parkour que hicimos hace un año y medio, dos años por lo menos de Slime ¿Te acuerdas, Nacho, en el que nos morimos 80 millones de veces? Sí, es que me acuerdo, sí Mami, ¿qué vídeo más épico aquel? ¿Por qué hay que mirar hacia arriba? No, mongolo, que tienes que saltar ahí, rebotar y mondarte ahí Mondarte, mondarte No, Masi, desde más lejos, si ves que tal, no pasa nada Me cago en la leche, merche Let's bounce Let's bounce, mandofaka A ver, dale, que llego, eh, tú tranquilo, tú tranquilo, compañero, que llego, eh Muy bien, Masi Muy bien ¿Qué me he dado contra el techo, tío? O sea, Nacho, ¿cómo te pasas ese nivel? O sea, dime, dime tu secreto, amigo ¿Y te lo he dicho? Desde aquí Pues eso, pues tienes que saltar en el borde y ya está Oh, yeah, mandofaka Vale, a ver, eh, tengo que hacer uno de estos de escalera, ¿no? Eh, 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 oh Así que nada, platrinitos, vamos a ir dejando por aquí este parkour, ¿vale? Que es bastante largo el mapilla Recuerdo que si llegamos a 5.000 likes, aparte de continuar el parkour Haré el reto o el castigo que me pongáis abajo en los comentarios Muchísimas gracias por haberle visto hasta el final Gracias, señor Ignacio, por haberme trolleado tanto Gracias, compañero, te quiero mucho Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio Adiós, compañeros Adiós Adiós, compañeros